Y es que yo lo puse más fiambre Me puse más fiambre pero le sacó un cubismo No, no, se cae No te la dejé de ahí que le sacó Ah, yo quiero poner esto Eso es una fruta... ¿Cómo? Lávalo, lávalo Vale, lo, lo, lo hago Es que sí No, miren, se puso Ayala, a ver Ayúdame a poner Se puso como antes Andale, ahí Ay, me abogó Hay trapos No, pero con trapos no Pero como agarré algo De cascara Pero la de esto lo vas agarrar, lo vas a tratar Tiene una bolsa para tres, otra bolsa para otro Me puse Me puse a encarmen Me puse a encarmen Me puse a encarmen Bueno Están buenas las aguchillas Están buenas las aguchillas No es mi Argentina Pero... ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.